Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin frenos cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin frenos cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Si tú supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica de té que soltera Eres una diabla, bandolera Me quito la correa y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Mojaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby, tú te ves bien sexy hasta acabar de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú, aunque haya millones, baby, ma Baby, tú te ves perfecta sin necesidad de operar Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin frenos cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería y se fue a la peluquería Se puso viola con la mía Qué rica, qué rica Te rambo y te muerdo Yo adentro a ti Tu tatito es perfecto Se hizo un nipelo para establecerlo La más rica que nunca, cuerpo de modelo Pensando en ese culo a veces me despelo Baby, traigo tu tía, la yo va, bueno, te voy Estamos en ese culo a veces me despelo Salimos sin frenos cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Trae hasta la muerte, oíte, bebé Mua, 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 mua Meraime, marshmallow, la olea No, 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 no Si tú supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica desde que soltera Eres una diabla, bandolera Me quito la correa y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Mojaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby tú te lo piensas si hasta acabas de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú aunque haya millones, baby, ma Baby tú te ves perfecta si necesito operar Esta noche vamos a hacer esto Salimos sin freno cuando se comece Primero nos vimos, primero nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alba Se compró nueva lencería y se fue a la peluquería Se puso viola con la mía ¡Qué rica! Te rambo y te muerto Yo adentro a ti Justo a ti te perfecto Se hizo ni pelo para establecerlo La más rica que nunca Cuerpo de modelo Pensando en ese culo a veces me da pelo Baby, traigo a ti Yo adentro a ti Yo adentro a ti Yo adentro a ti Esta noche vamos a hacer esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Y menos nos vimos, primero nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alba Frata la muerte, oita La muerte Meraime más y me la u La ulea Meraime más y me la u Esta noche vamos a hacer Un texto Salimos sin freno Cuando se condenan Primero movimos Al menos comimos Pero nos perdimos Por culpa del alcohol Si tú supieras Como yo quisiera La muerte completa Toda la noche entera Ella se puso más rica Desde que soltera Eres una diabla Bandolera Me quito la correa Y le quité la camisa Ella se puso friki Cuando se fue la mía Movaste toda la cama Cuando te venía Después que chingamos Te pones camisa mía Baby tú te lo pienses Si hasta acabas de levantar Te lo juro que tú estás Más rica que todas las demás Y ninguna como tú Que haya millones, baby, ma Baby tú te ves perfecta Si necesito operar Esta noche vamos a hacer Un texto Salimos sin freno Cuando se condenan Primero nos vimos Cuando nos comimos Luego nos perdimos Por culpa del alcohol Se compró nueva lencería Y se fue a la peluquería Se puso viola Con la mía Que rica Te rambo y te muerto Yo adentro a ti Tu tatito es perfecto Se hizo un ni pelo Para establecerlo La más rica que nunca Cuerpo de modelo Pensando en ese culo A veces me da pelo Bebé traigo a tu diablo Yo bajo, no te voy Estamos te vamos a hacer Directo Salimos sin freno Cuando se condenan Primero nos vimos Primero nos comimos Luego nos perdimos Por culpa del alcohol Brata la muerte, oíte, bebé Mua 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 Meraime, Mashmelo La olea Mua 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 No Esta noche Vamos a hacer De esto Salimos sin freno Cuando se esconde el sol Primero nos vimos Lunes nos comimos Luego nos perdimos Por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer un texto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, al menos comimos Pero nos perdimos por culpa del alcohol Si tú supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica de te que soltera Eres una diabla, bandolera Me quito la correa y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Movaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby, tú te ves bien, sé si hasta acabas de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú, aunque haya millones, baby, ma Baby, tú te ves perfecta si necesito operar Esta noche vamos a hacer un texto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, al menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería y se fue a la peluquería Se puso viola con la mía Que rica, que rica, que rica Te rambo y te muerdo Yo adentro a ti Tu tratito es perfecto Se hizo un nipelo para instalecerlo La más rica que nunca, cuerpo de modelo Pensando en ese culo, a veces me despelo Baby, traigo tu diablo, yo bajo, no te voy Cuando te vamos a hacer un texto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, al menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Pero hasta la muerte, oíte, bebé La muerte 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 Anoche vamos a hacer De esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, al menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer De esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, al menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Si tú supieras como yo quisiera La muerte Comprata Toda la noche Entera Ella se puso Más rica Desde que Soltera Tú eres una Diabla Bandolera Me quito la Correa Y le quité la Camisa Ella se puso Friki Cuando se fue La mía Mojaste toda la cama Cuando te venía Después que chingamos Te pones camisa mía Baby tú te ves bien Si hasta acabas de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú Que haya millones, baby, ma Baby tú te ves perfecta Si necesito operar Esta noche vamos a hacer Directos Salimos sin frenos cuando se comence Y negro nos vimos, al menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería Y se fue a la peluquería Se puso viola Con la mía Qué rica Te rambo y te muerdo Yo adentro a ti Tu tatita es perfecto Se hizo un nipelo Para establecerlo La más rica que nunca Cuerpo de modelo Pensando en ese culo A veces me da pelo Baby tú te hablas Yo abajo no te voy Esta noche vamos a hacer Directos Salimos sin frenos cuando se comence Primero nos vimos, al menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Rebata la muerte hoy te ve Esta noche vamos a hacer dev与 Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Si tú supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica de te que soltera Eres una viala, bandolera Me quito la correa y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Movaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby, tú te ves bien sexy hasta acabar de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú, aunque haya millones, baby, ma Baby, tú te ves perfecta si necesito operar Esta noche vamos a hacer esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería y se fue a la peluquería Se puso viola con la mía, qué rica Te rambo y te muerto Yo adentro a ti Justo a ti te perfecto Se hizo un nipelo Para instalecerlo La más rica que nunca Cuerpo de modelo Pensando en ese culo A veces me da peluquería Me detrae yo tu diabla Yo bajo y no te voy Esta noche vamos a hacer esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Regasta la muerto y te ve Primero nos vimos, donde nos comimos La olea Marajime Marshmallow La olea La olea La olea La olea La olea Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol La olea Primero nos vimos, donde nos comimos Pero nos perdimos por culpa del alcohol Si tu supieras Como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso Ella se puso más rica desde que soltera Esta es más rica que todas las demás Y ninguna como tú Que haya millones, baby, ma Baby, tú te ves perfecta Si necesito operar Esta noche Esta noche vamos a hacer esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Si necesito operar Si necesito operar Si necesito operar Para la moda Es más rica que nunca, cuerpo de modelo Pensando en esas culas A veces me desveló Bebé, traigo tu te hablas, yo ahora te voy Están los te amantes, el director Salimos sin frenos cuando se condense Primero nos vivimos, menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Frate, la muerte, oíte La noche vamos a hacer de esto Salimos sin frenos cuando se esconde el sol How I feel, they don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can see anything I'm blind When I look at myself I see nothing good, I see all the flags Primero nos vivimos, menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin frenos cuando se esconde el sol Primero nos vivimos, menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Si tú supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica de té que soltera Pero eres una diabla, bandolera Me quito la correa y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Mojaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby, tú te ves bien, sé si hasta acabas de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú, aunque haya millones, baby, más Baby, tú te ves perfecta si necesito operar Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin frenos cuando se esconde el sol Primero nos vivimos, menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería y se fue a la peluquería Se puso viola con la mía Que rica, te rambo y te muerdo Yo adentro a ti, tu tratito es perfecto Se hizo un nivelo para establecerlo La más rica que nunca, cuerpo de modelo Pensando en ese culo, a veces me da pelo Bebé, traigo tu diablo, yo bajo a los dedos Estamos te vamos a hacer de esto Salimos sin frenos cuando se esconde el sol Primero nos vivimos, menos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Tres la oppose,ождения pues Hey, yo bajo a los dedos ¿Y el frate de los dedos? Salimos desde el salimos,agle, más rica Tres la Mattia, más rica Chico 5 Salimos sin frenos cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer un texto Salimos sin frenos cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Si tu supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso... Más rica de te que soltera Eres una diabla bandolera Me quitó la correa y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Mojaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby tú te ves bien sexy hasta acaba de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como Tom que haya millones, baby, ma Baby tú te ves perfecta sin necesidad operar Esta noche vamos a hacer un texto Salimos sin frenos cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Uba, uba, uba Se compró nueva lencería Y se fue a la peluquería Se puso viola con la mía ¡Qué rica! Te la voy y te muerdo Yo adentro a ti Justo a ti te es perfecto Se hizo uñipelo Para instalecerlo La más rica que nunca Cuerpo de modelo Pensando en ese culo A veces me despelo Bebé trae a tu tiabla Yo bajo y no te voy Estamos te vamos a hacer Directo Salimos sin frenos cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Ya este es el night Dráda la muerte uíde marriages A muerte A muerte Mraremeinctions Máls y málow